Vídeo tutorial que muestra cómo funciona Google Académico. En la página principal de Google vamos a teclear Google Académico, después vamos a hacer clic en buscar y entraremos en el primer enlace de los resultados que nos ofrece. Google es actualmente uno de los motores de búsqueda más utilizados, pero como toda fuente de información es interesante profundizar en sus muchas herramientas para poderle sacar el máximo partido a la hora de realizar las búsquedas. Por ejemplo, en la pestaña Configuración vamos a elegir Enlaces de bibliotecas y escribiremos en el cuadro de búsqueda Universidad de Castilla-La Mancha. Y haremos clic en buscar. Si no la tenemos marcada, la seleccionaremos. De este modo, Google Académico nos indicará qué resultados están disponibles a texto completo en nuestra universidad. Puede darse el caso de que para consultar ciertos documentos debamos o bien introducir nuestro usuario y contraseña UCLM, o bien estar conectados desde las dependencias físicas de la universidad, o bien tener configurada la VPN en nuestro ordenador. Otra de las herramientas interesantes que ofrece Google Académico es la búsqueda avanzada, a la que también podemos acceder haciendo clic en el menú disponible en la esquina superior izquierda. La ventana emergente nos ofrece la posibilidad de definir ciertos parámetros para perfilar nuestra búsqueda. Para explicar mejor su funcionamiento, os proponemos el siguiente ejemplo. Queremos localizar documentos recientes que traten sobre la destrucción bibliográfica en la Guerra Civil, pero que no se centren en los materiales fotográficos. A continuación, en la casilla Buscar artículos con todas estas palabras, introduciremos los siguientes términos. Destrucción bibliográfica. En la casilla con la frase exacta, introduciremos Guerra Civil. Y en la casilla Sin las palabras, vamos a introducir materiales fotográficos. Como nos interesan documentos recientes, en Mostrar artículos, vamos a introducir los años 2010 a 2017. Y haremos clic en Buscar. Si obtenemos demasiados documentos, podemos hacer uso de los limitadores situados a la izquierda de la pantalla. En cuanto a los resultados, podemos encontrar diferentes opciones. Unos con posibilidad de descarga directa, como podemos comprobar. Y otros que no están disponibles en línea, pero Google Académico ofrece información suficiente para poder localizarlos en el catálogo de la biblioteca. Por otro lado, si hacemos clic en el icono de la estrella, nos guardará esta referencia en la carpeta Mi Biblioteca, para poder revisarla más tarde. Para poder utilizar esta opción, es necesario estar previamente registrado. Si hacemos clic en las comillas, Google Académico elabora una cita bibliográfica en distintos estilos, además de la posibilidad de exportar el resultado a nuestro gestor bibliográfico. La pestaña Citado por, enlaza con los documentos localizados en Google Académico que citan este documento. Y por último, Artículos relacionados, muestra otros documentos similares y relevantes. Curso online Aprendizaje en la búsqueda y el uso de información Biblioteca Universitaria, Universidad de Castilla-La Mancha.